hola hola aquí estamos con el primer vídeo de back opening pero antes de todo hay cambio de planes porque la cosa no me está yendo nada nada bien empata un partido he perdido otro he dicho tengo que hacer algo porque no puede ser tengo estos tres defensas que me están jodiendo bastante porque no son nada buenos se me están yendo muy fácil para que sólo no puede se me quedan solo ante novia que no puedo hacer nada y tengo aquí a ruby y el ross que quiero poner pero claro como tengo este entrenador de 250 gastos no puedo meterlos y dice que no quería gastar monedas ni nada pero lo voy a hacer porque es que no no puedo seguir así así que vamos a ir a cambiar de entrenador que he visto uno con la misma formación todo el técnico vale perfecto y es este ator en la misma formación y cambia una cosa y es que en el otro entrenador tenía ataque poblado pocos y en el ataque dio me encontraba sólo con los tres de arriba y a veces y ahora más gente hace más peligro y luego el estilo de defensa éste tiene presión en la frontal el otro tenía defensa total y lo que va a saber a que mi defensa se tiran muy atrás y los delanteros suyos están más arriba y están siempre solo si podía tocar súper fácil si va anterior para mí la tocaba como quería y así creo que mi defensa va a estar más arriba para presionar más y a ver si están encima de los rivales y no pueden jugarme tan fácil porque madre mía a lo mejor me meten más triángulos más pasos al hueco pero bueno me la juego así que nada voy a fichar a este entrenador italiano efecto pagar con monedas monedicas no siento adiós pero es que no me queda otra lo bueno que creo que no van a dar 50 por fichar un entrenador perfecto esto es lo mismo las opciones de renovación los cinco partidos menos nuevas gratis cuando se le acabe lo voy a ir a la plantilla ya y el otro entrenador me lo quedaré para jugar con tengo dos plantillas los titulares como puedes ver arriba con titulares luego tengo otra vez suplentes para jugar contra la máquina así que el otro entrenador lo dejaré para jugar con la máquina vale nada vamos a por el valor que ni siquiera había los 100.000 pero como he dicho es que necesito necesito ya mejorar el equipo porque estoy pasando muy mal primero voy a abrir este voy a abrir tres en tres tengo nueve así que puedo abrir tres veces este y voy a elegir por ejemplo un delante a ver que a de cuantos los otros para las bandas vale vale esto zona de confinción para las bandas no sé si es ahora mismo no sé si es que es defensa o delantero un momento voy a poner puerta explosiva delantero en teoría ya tengo monata no me haría falta delantero voy a poner los versátiles esto que me va a subir bastante las las estrellitas bueno me ha subido una no entendación o sea supongo que será me va a tocar un lateral a ver si me toca un lateral derecho bueno no me voy a abrir contra América no bueno aquí no creo que hay algunos jugadores muy buenos fuerza explosiva esta voy a poner no me voy a poner la otra esto me baja una estrella ahí está a ver si me sale un jugador de media 70 pues así no tengo que jugar más con esos de 60 porque madre mía qué horror vale lo voy a dar ya vale se va a dar que se para la negra la dorada la dorada bien 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 este jugador me parece a mi que bueno a ver depende de la posición que sea esa defensa por favor lateral el sabor verjón ostras no tengo un juego en interiores yo de extremo tengo a Neymar no me sirve nada me esperaba otra cosa con la bola dorada no no pasa nada luego voy a añadir la plantilla de mientras vale haremos los gastos que puedo poner a más gente bueno si es como este más o menos tiene la misma media bueno lo voy a poner por este de mientras lo voy a contraer en el equipo vale vamos ya habíamos dicho versátil fuerza explosiva y defensa vale perfecto en principio no va a tocar nada bueno pero bueno que sea algo que mejore lo que tengo por favor al menos central lateral joder de anterior tío estoy teniendo toda la mala suerte que teniendo otra vez que me iba a jugar tío lo voy a añadir a los miembros pues si no da igual vamos a abrir este a ver que sale a ver uno malísimo pero bueno a ver si suena a la flauta y me toca jugar más de 60 defensa por favor sería una negra no va a tocar uff que susto ah blanca no tío bueno el entero venga peor necesito bueno bueno vamos directamente a esto tenemos casi tengo 70.000 pero bueno tengo que ahorrar algo por si me acabo un contrato así que vamos a por un central no sé si ha abierto dos defensas dos medios y dos deanteros ya veré ya veré que hacemos primera defensa necesito urgentemente centrales y laterales no lateral derecho o sea por favor que no me sea lateral izquierdo voy a dejar pasar las negritas ahora no te frenes no te frenes no te frenes tan rápido bueno no pasa nada a ver quién es que se ha conocido al menos no me suena nada la cara Antonio Amaya ojo bueno ya tengo otro central esto con el 10% voy a ir a la plantilla voy a quitar voy a quitar a este luego lo pondré el titular pero este es mejor que el que está o sea este es peor que el que está puesto vale voy a abrir otro sí bueno al menos me he mejorado uno bastante un central uno, dos y tres ya no te frenes tan rápido tío lateral derecho bueno otras botas me gustan que sea conocido por favor idea vida central y lateral bueno bien 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 ya ha mejorado lo que tengo así que estoy contento ya mientras vaya mejorando un poco el equipo vale perfecto perfecto no da igual vale de momento tengo descubierto lo que quería voy a abrir aquí voy a abrir el primero delantero no sé por qué creo que me la toca alguna negra ahora voy a abrir delantero medio, delantero y medio vale vamos a dejar pasar esas dos negras una, dos no, tenemos última de la otra negra le doy te frenes ya por favor ahora sí aquella negra por favor vamos rápido tío que mierda tío que sea rápido por favor al menos un bali bueno no me sirve de nada no me sirve de nada este hombre no me sirve tío es que encima delantero delantero tengo molatas son el editor más extremos o de banda que delanteros pero bueno vamos a meterla aquí de repente vamos a por un mediocampista recuerdo que un juego con media punta y con medio centro defensivo así que estaría bien que me tocara estaría bien que me tocara ha tenido algo rápido no hay manera que me toque negra hoy me toque un medio centro defensivo al menos de más de 77 nada tío Dani García ¿qué pasa? ¿he tocado todo lo de Leibar o qué? nada afuera añadir a la plantilla voy a añadir ves aquí tengo a este 80 necesito aquí un no está mal colocado a los jugadores porque hay cambio de entrenador se va este nada no estamos teniendo buena suerte tío voy a abrir otro medio y para acabar un delantero hombre de 6 bolas una negra me tiene que tocar ¿no? estaría bien un ¿cómo se llama tío? se frena ya yo no me lo creo ostras media punta porque si me va a ir Hazard necesito media punta y no tengo media punta no tengo media punta no interior Juanca Juanca este creo que hay un jugador Betis todos me están tocando todos ex Betis no 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 para nada está negra nada ahora no sé pues el que sigue Juanca me suena no ya es interés todo también nada yo no me está tocando nada que me interese pues ponte ahora que se me van a ir a marijatar y es que no tengo nada no tengo recambios ahora sí para acabar una bola negra por favor me toca un Ibra un Cristiano un Robben Robben soño contigo Robben no sé cuándo darle tío no me dejes así tío por favor yo grito que corra vamos quién eres Dubán Dubán otro de ante los centros tío que no juego con el que ya tengo delante los centros cubiertos bueno pero este me va a lo mejor me sirve bien de recambio cuando se cansa Morata y tal este hombre me la puede llevar es de Nápoles sí 82 86 vive 4 años bueno no me he conseguido mejorar un poco la defensa que era lo que quería pero lo demás que me ha salido son jugadores bueno mejoran lo que tenía pero no no era lo que esperaba esperaba tener un equipo mejor pero bueno no se puede no se puede pedir mucho tampoco al principio porque también está bien que te vayas mejorando poco a poco pero ojo no sé creo que no me ha tocado ninguna bola negra no ninguna de 6 ninguna al menos yo consigo mejorar este central y este central y este lateral ahora aquí voy a meter voy a hacer el equipo ya si lo veáis como queda este hombre aquí camacho aquí va a buena de Rosy que tiene solo tiene un 77 no entiendo como se lo puede en un 77 lo voy a poner así no sé por qué aquí va a Hazard Polskine Neymar pues nada así que al equipo bueno en verdad entre este este y este hemos sido mejora la defensa un poco luego el mío campo también un poco más fuerte ahora estos tres no sé no está mal y arriba los de siempre así que nada este ha sido primer ball opening no ha sido muy bueno pero bueno esperemos que poco a poco nos vayan saliendo cosas buenas así que nada nos vemos el próximo vídeo con el próximo partido espero que empezamos a sumar ya puntos porque no necesito no puede ser que que me esté costando tanto al principio yo me veía bien sobre todo después del primer partido que me gané 6-1 pero bueno me confía un poco la verdad y nada vamos a volver a empezar y a ver si podemos subir ya próximamente a la división número 10 que harán dos partidos mínimo no un partido mínimo no van a ser dos partidos pues los voy a ganar hay que ganar hay que ganar así que nada gente nos vemos en el siguiente partido y vídeo saludo chao